voy a dar un recorrido estoy cansada de que se hagas asi porque no ya 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 basta estoy cansada de que se hagas asi porque no cambias porque no tengo al respeto siempre es la misma en eso la otra vez también lo hiciste y me enojé mucho igual, lo volviste a hacer igual ¿Qué quieres? Yo no quiero hablar contigo ya Ya me tienes falta Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fui muy cruel Tal vez es cierto pero que diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la ven te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ven te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Y pa' que sepa como ruge León Su compa Karim León Fierro Si me la ven te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ven te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Haz lo que quieras